...conosteadas de alguna forma por un premio... ...este. Bueno... ...y el latin grammy al mejor álbum pop... ...duo, grupo, es para... ...guapa, la oreja de Van Gogh... ¡Dios! ¡Y es para! Pues ya lo escuchaban ustedes... ...que es el mejor álbum vocal, pop-duo o grupo... ...para la oreja de Van Gogh... ...el grupo Donostiarra que se ha hecho con el primer grammy latino... ...la gran triunfadora de la noche la tienen en pantalla Shakira... ...que ha conseguido cinco premios... ...pero bueno, para nosotros lo he dicho, eh... ...enhorabuena a los Donostiarras, a la oreja de Van Gogh... ...y a ver si, bueno, pues están prontito de regreso desde Nueva York... ...que son de donde nos llegan estas imágenes que se dieron... ...ayer noche en Nueva York, hoy aquí de madrugada. Para... ¡Calle 13! Todos de enhorabuena, eh... ...o por lo menos nosotros, los Donostiarras y los Guipuzuanos, eh... ...así que lo dicho, a ver cuando vuelven, nos ponemos en contacto con ellos... ...y nos hablan de esa experiencia... ...ya lo hemos mencionado al comienzo del programa... ...y hoy vamos a hablar también con otro grupo musical, Donostiarras... ...ellos se llaman Andernit, tenemos aquí a dos de sus componentes... ...Eyder Roza, Rachel León, buenas tardes... ...y Dani FV, buenas tardes, ahí también... ...bueno, la verdad que menudo alucinante, ¿no?... ...alucinante, ¿no?, lo de la oreja de Van Gogh... ...además que ellos se hicieron con un pop rock también hace años... ...así comenzaron su carrera musical... ...sí, sí, ¿dónde quedó aquello?, pero sí, sí... ...me imagino que bueno, pues visto desde fuera, pues uno piensa... ...oye, igual somos los siguientes... ...bueno, no me importaría nada, eh... ...yo creo que lo nuestro va a ser más lento... ...pero, pero bueno, no me importaría tener un cuarto del éxito que han tenido ellos... ...y bueno, desde aquí la enhorabuena y que nos alegramos un montón... ...como Donostiarras, de que estén ahí dando muestra de lo que se hace aquí... ...la música además no tiene mucho que ver, además vosotros cantáis en inglés... ...pero bueno, la composición sí que podría ser, ¿no?, una chica vocalista... ...una voz espectacular también... ...bueno, gracias, así que... ...bueno chicos, ya lo habéis oído al comienzo del programa... ...la verdad es que hemos recibido varios e-mails de Jorge... ...que nos pedía que os realizáramos una entrevista... ...y yo directamente, antes de empezar con la entrevista... ...que las primeras preguntas van a ser directamente las que él nos ha realizado... ...en ese correo electrónico... ...¿qué os parece, aunque vuestra carrera todavía quizás sea pelicorta... ...rememorar mediante un reportaje que realizamos aquí en local de Aguipuzkoa... ...bueno pues esos primeros meses posteriores a que ganasteis el Pop Rock... ...lo vemos en imágenes, en un reportaje y comenzamos a charlar... ...ya conocen al grupo Andernit, es el ganador del concurso Pop Rock de este mismo año... ...ahora están de plena actualidad, porque siguen trabajando a un ritmo imparable... ...hoy nos han recibido en su local de ensayo, en Amara... ...pero vayamos por partes, ¿quiénes son Andernit? Andernit se creó, vino de un proyecto anterior que se llamaba Frágil... ...en el cual hacíamos canciones en castellano y nos presentamos para el Pop Rock de hace dos años... ...y como no tuvimos ninguna respuesta positiva, pues empezamos a hacer lo que nos apetecía... ...que era tocar y cantar en inglés, y cambiamos el nombre, cambió también un poco el concepto del grupo... ...al cambiarla, teníamos algunas canciones que ya eran en castellano, las pasamos al inglés... ...y aunque solo parece que un cambio de idioma no afecta, sí que afectó bastante a la manera de expresarnos... ...y hicimos otro tipo de arreglos. No les gusta clasificarse ni ponerse etiquetas, pero les hemos pedido que nos intenten explicar qué tipo de música hacen. Respecto al tipo de música es muy complicado etiquetarlo, porque de entrada a mí no me gustan las etiquetas... ...yo cojo, escucho muchos tipos de música y yo creo que eso se refleja en el CD... ...en nuestro CD, en el promocional vienen cuatro canciones, pero nosotros tenemos nuestro propio CD... ...que son nueve temas, y en los nueve temas se recogen muchos estilos... ...hay canciones que podrían recordar a The Cars, que es un grupo que nos gusta, o que me gusta a mí particularmente... ...luego la voz, en algunos temas dicen que recuerda a Crazy High in the Pretenders, lo cual me nota mucho... ...porque es una de mis cantantes favoritas... ...y luego hay unas pinceladas de U2... ...procuramos recoger lo que nos gusta, nos inspiramos en grupos que nos gusta, pero yo creo que... ...que más allá de las etiquetas el grupo suena a Andernit, tiene un sonido propio y una forma de hacer las cosas propias... ...y yo espero, es normal que cuando no te conoce nadie intentan clasificarte y meterte en un estilo en concreto... ...pero yo creo que Andernit suena a Andernit, ya nos diréis vosotros a ver si es así. Puestos a dar explicaciones, hemos querido conocer también el porqué del nombre del grupo y de la imagen que han elegido. El nombre y el logo y todo en sí está relacionado, es decir... ...el nombre viene de Andernit, que significa debajo, en inglés solo que corté el final de la palabra... ...y pusimos need para que fuera un juego de palabras entre debajo y la necesidad, significaría algo así como bajo la necesidad... ...y luego el logo, el logo, se puede ver aquí, está inspirado en el metro, en el underground... ...y como era underground y lo nuestro se llama Andernit, pues era otra vez hacer una especie de juego de palabras y relacionar imágenes... ...y luego la imagen nos viene muy bien el logo del metro porque tanto la portada del disco como las letras... ...están basadas en un ambiente urbano, se trata un poco de hacer referencias a cosas que nos preocupan... ...tanto a la gente joven como a otro tipo de gente... ...entonces hay canciones como Job Required que significa, bueno, se busca trabajo, por así traducirlo de alguna manera... ...hace referencia a la situación de la gente joven, a cómo están los pisos, los trabajos, si se le pueden llamar trabajos a algunos casos... ...un poco es una denuncia, ¿no? ...entonces Andernit lo que trata es de darle un toque urbanita, algo que vaya más allá de la estética y de cantar canciones... ...algo que también llegue a la gente con lo cual se puede identificar y darle un nuevo sentido...